La formación gestal para mí es un camino hacia la humanidad y hacia el amor. Es como un viaje al corazón y es un viaje a las relaciones también, a la relación con el otro. Enterarse mejor de quién es cada uno y por otro gestionar la propia vida de manera más realista y con menos autoengaños. Una educación para la vida y las relaciones. Es una experiencia de relación humana desde el alma. Es un viaje de autoconocimiento y desarrollo personal muy profundo.